¿Cómo se ve la Salomé así? En peluca ¡Ay, qué mena! ¡Mi amor! ¡Wow, mi amor! ¡Te quedo divino! ¡Ay, es el más lindo! ¡Es el más lindo de todos! Hoy le vamos a comprar los disfraces de Halloween a Salomé y a Isabela ¡Ay, ya! En la que tenemos mis amigas, yo soy Carlos Feria La Baby Latina TV ¡Y yo, Isabela! Y sean bienvenidos a un nuevo video ¡Pum, pum, pum! También espero que estén súper mega bien Yo me encuentro súper mega genial Feliz, contento Un poquito triste porque no estás a Salomé aquí, ¿cierto? Sí, pero ella también se va a poner muy feliz cuando le mostremos los disfraces que vamos a comprar Exacto, sí Vamos a ir a una tienda porque en este momento la encontramos acá en la capital de Colombia, Bogotá Y hay una tienda donde hay muchísimos, muchísimos ¡Más uniformes! Bueno, donde hay muchos disfraces de Halloween entonces dijimos, pues grabemos comprándole los disfraces a mi Salomé y los primeros disfraces ¡Ay, ya, velita, hermosa, divina! Entonces vamos a ver con qué nos sopamos Nosotros también nos vamos a comprar unos disfraces, familia Y ahora sí, sin hablar de la gente ¡Que empiece este video! ¡Vamos! ¡Wow! Quiero que vean esto, por favor ¿Qué pedo? Está como bien raro esto, ¿no? Este está miedoso, weón ¡Ay, no! Esta niña, ¿por qué está ahí? Ok, miren Algo anda mal Mi Isa nos está acompañando Mi amor, ¿cómo está? Y si se ríe, ¿no? En la cámara Pero miren, family Hay cosas bien terroríficas aquí Miren por allá eso, papá Uy, no, hay cosas bien terroríficas Miren esto ¡Qué pedo, weón! Frank es sexa por acá ¡Tengo miedo! ¡Wow! ¡Súper! ¡Qué locura esto, weón! Miren, wow Ey, mi madre está bien famosa, ¿no? Miren eso ¿Qué tienes para decir, amor? Te vamos a encontrar un desplaz bien chévere Ok, familia Llegó la parte más difícil Porque esta es la parte de escuelos de disfraces, ¿cierto, mi amor? Sí Hay muchos y no sabemos cuál es escoger Pero para eso vinimos Para saber los mejores disfraces para ti Para mí, para Salomé, para Isabel ¡Ay, Paisabela! ¡Paisabela! ¿Será que es así, Paisabela? Yo creo que sí Vamos a escoger los mejores Los que sean más atractivos Más raritos Así bien cool Uno de araña Uno de caca Bueno, vamos a ver, vamos a ver, familia ¿Qué nos encontramos? Ojalá hayan disfraces bien chingones, ¿no? Amor, acá estoy viendo las frases como de bebé De Mickey Mouse De Mickey Mouse, no ¿Pero entonces estos dos o uno de los dos? Esos dos Bueno Sí Me acaban de dar una mala noticia Y es que el disfraz de Minnie No hay de la talla de Isabela Pero el de Winnie Pooh sí está Amor, ¿tú sabías que yo cuando tenía seis años Me disfrazé de Winnie Pooh? ¡Qué tortura! Amor, este es... Digo que unicé Está muy lindo Se va a parecer a Rose La gata que tenemos en la casa El disfraz para Isabela Ok, mi amor Mira la que me encontré Y Salomé la mantiene bien en Disney Salomé me dijo Que se quería disfrazar De todas las princesas Si le podemos llevar muchos disfrazos de princesa Se va a poner feliz Se los va a poner todos los días Porque le encanta disfrazarse de princesa ¿Cómo se verá Salomé así? Con peluca De la princesa Sofía Por acá viene de Frozen Ah, pues ese de Frozen no tiene peluca De Sirena le va a encantar Porque ella todos los días me dice Que se quiere disfrazar de Sirena Obviamente Se le va a encantar Le va a fascinar Está súper lindo, reina Le va a encantar Ahora faltan los de nosotros dos Por acá nos encontramos Unas seguidoras muy, muy bonitas Que me dijeron que querían aparecer en el video Saluden Hola ¿Cómo te llamas? Luciana ¿Y tú? Emma Qué linda, ya aparecieron Ya escogí mis disfrazos Con cuatro disfrazos Uno de Mario Bros De policía De egipcio Otro de Adivinen, adivinen, adivinen Woody Tengo una serpiente en mi bota Hay una serpiente en mi bota Escogí de presa Cenicienta Que la gusta de Salomé No sabe Entonces va a ser una sorpresa para ella Vamos a ver su reacción Cuando vea todos los disfraces que le compramos En minutos, familia Salomé hermosa Va a pasar por esta puerta Y ustedes van a ver la reacción de ella Al ver los disfraces que le compramos para Halloween Yo creo que le van a encantar Pero vamos a ver Salomé ¿Qué es? ¿Estás lista de la puerta? Te tengo una sorpresa ¿Qué es? No tienes ni idea de qué es En Serena tienes ni idea Te voy a tapar los ojos, mi amor ¡Sorpresa! ¡Sirena! ¡El de la sirena! Te vamos a mostrar uno por uno ¿Vale, mi amor? Porque son muchos, mi amor Para que tú reacciones así bien bello Porque te compramos muchos disfraces, mi amor Bueno, o sea, lo vamos a empezar con el de la sirenita ¿Te gusta? Sí Mira ¡Wow! Te va a quedar hermoso con esa cola de sirena Que brilla como te gusta Bueno, este fue el primero ¿De una de ellas cuéntelas? ¡Yes! ¿Qué pasó, Salomé? ¡Eso! La princesa Sofía Vamos a ver de la princesa Sofía ¿Qué trae? Bueno, trae una corona ¡Wow! ¡Wow! ¿Te gusta? Sí ¿Muy lindo? Sí Nada, está muy lindo Te va a quedar hermoso ¿Quieres? ¡Esa! ¿Esa? ¡Wow! ¿Te gusta? Sí ¡Wow! ¡Vive soy! ¡Vive soy! ¡Yo ando para todo el mar! A ella le encanta la película de Elsa Ya me la imagino bailando con su vestido Ok, Bisalo Mira este otro disfraz que te compramos Bueno, vamos a abrir la bolsa A ver qué tiene este disfraz, mi amor ¿Sabes qué es esto? Un cabello Un cabello, sí Vamos a destaparlo, mira Vamos a poner este cabello para que quede crezca Uno, dos, tres Mírame ¡Uy, crezca! Ya se convirtió en crezca ¡Wow! ¡Ya yo me metí a... ¡Míralo! ¡Wow! Está muy largo Está muy largo Vamos por otro disfraz a lo, me ven Es hora de presentarte este Mira, Isabela, mira Ya es crezca Vamos a abrir el disfraz de Silicentar ¿Qué tiene, vale, mi amor? Vamos a verlo Está hermoso Una corona Estos son... Ah, ya sé qué son Ya sé qué son Lo que te tienes que poner en tus bracitos, mi amor Eso Así que, súper, ¿no? Y el último que te compramos a ti es este No, no te cálmate, respira, tranquila Ya, ya, ya ¿Quién es ella? Bella Bella, muy bien Te va a quedar muy lindo, mi amor ¡Wow! ¿Sí te gusta este vestido? ¡Sí! ¿Te parece lindo? ¡Sí! ¿Eres bella? ¡Sí, bella! Ok, familia Ya mi hija reaccionó a todos los disfraces de Halloween De todos los vestidos, ¿cuál fue tu favorito? Este sí, el de bella Ey, yo pensé que iba a ser el de Elsa, weón ¿Quieres ver los disfraces que le compramos a tu hermano? ¡Sí! Ok, familia Ya estamos en un nuevo día Sí, señores Es que ese día Imagínense que se durmió la princesa Isabela, ¿cierto, mi amor? Ustedes saben cuando tiene bebés recién nacidos O, bueno, bebés que tienen seis meses Pues hay que hacerles caso Y no hay que obligarlos a grabar Pero bueno, lo mejor es que ahora Solo me va a ver los disfraces de Isabela Pero va a reaccionar cuando se los pongamos Pero, mi vida hermosa Todo va a ser una sorpresa Tienes que irte de la pieza ¡Ya, ya, ya! Ahora sí, mi amor A vestir a esa princesa Y a colocarle su primer disfraz Bueno, el primer disfraz Que le vamos a poner Es el de Winnie Poo Se va a ver muy tierna Ay, cosita bella Te va a ser muy linda, mi amor ¿Cierto? Ay, miren como que me sabe Ay, qué hermosa Parece un osito Familia, esto me da mucha nostalgia Porque como les conté Yo ya me había disfrazado de Winnie Poo Cuando tenía como cinco o seis años Y ver hasta chiquita Así es hermosa ¿Cierto? Es tan divina, mi amor Mucha Ay, no Winnie Poo Linda, ¿cierto? Vamos a ver cómo reacciona Salo Al primer disfraz de su hermanita, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona Yo creo que le va a parecer muy tierno Salome Te va a tapar los ojos No, no, yo, yo, yo Y mira Y dice ¿Cómo la ves? Parece un niño ¿Parece qué? Un niño Parece un niño ¿Eso es serio? ¿Sabes cómo le llamas a ese oso? Winnie Poo De una a diez ¿Cuánto le haces a disfraz? Yes ¿Qué es eso? Es Jimmy Divino, ¿no? Soy un oso ¿Es un beso? ¡Ata! Listo, mi amor Vamos a ponerle otro Para que reacciones, ¿vale? Vale Salte Salte Salte, chao Chao, oye Chao A ver, va, nina Ahora le voy a poner el disfraz De Blancanieves Vale, yo creo que este disfraz Le va a quedar hermoso Vamos a ver Y así quedó mi princesita Blancanieves Ay, coñita bella ¡Ay, coñita bella del disfraz! 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 ¡Qué hermosa, parce! ¡Qué divina, en serio! Yo creo que este es mi favorito Este es mi favorito definitivamente Y yo sé que también va a ser el de Salome Ya puedes entrar A la una A las dos Y a las tres Salome, ¿cuánto te gustó más? ¿De una a diez cuánto le das? ¡Diez! ¿Diez? Esto está hermoso, ¿no? Ay, Dios, que sí se ve muy linda, parce Ahora le vamos a poner el tercer disfraz Y último disfraz de Isabela Uno ya nomás, ¿por qué? Pues porque a ti te copamos veinte A Isabela solamente tres Es que encontrar disfraz de bebé no es tan fácil ¡Dale, dale, dale! Bueno, y el tercer y último disfraz de Isabela Es de tigre Ahora Salome también va a decir que es de niño Pero no, o sea, tigre puede ser tigre o tigra ¡Miren cómo quedó hermosa mi tigrecita! ¡Y eso! ¡Qué amor, esposa! ¡Qué divina de mi tierra! ¡Con las tigres! ¡Uh! O sea, yo creo que de todos los disfraces que se ha puesto Este ha sido el más tierno ¿Será que le gana el de Winipú? Comenten ustedes este video Yo digo que un poquito Este es el disfraz más tierno que le hemos comprado a Isabela ¡Salo, salo! Vas a ver el último disfraz de tu hermana Es muy tierno Y mira a tu hermanita tigresa ¿Pero qué tal mi vida? ¿Linda? ¿Linda? Bueno mi amor, de 1 a 10 ¿Cuánto le das a este disfraz? Uno ¿Uno? Es muy feo Porque parece un león Salomé no le gusta este disfraz pero bueno Ya Salomé reaccionó a todos los disfraces de mi Isabela Ahora ¿Qué va a pasar? Salomé se va a probar los disfraces para que nosotros reaccionemos a los disfraces de Salomé Ok mi amor, pero entonces ¿con qué disfraz quieres empezar? Con Sirena Con Sirena Eminem va a ser la estilista, o sea la que va a peinar a Salomé ¡Ay! ¿Qué? ¡Qué guichito! Le quedó hermoso A ver desfila así Desfila pues mi reina ¡Epa! ¡Eso! Oye Sirena Ariel y tu cabello rojo ¡Papá! Esta sin el Ariel es muy chistosa Bueno o sea lo que disfraz quieres ahora Bella, bella, bella ¿Bella? Vamos a darle el disfraz de bella ¿Qué? ¡Ay no! ¡Se ve hermosa! Ay ese vestido te queda divino mi amor Ese peinado es el de bella ¿no? ¿Y cómo baila? Es igualito al de bella mira Es igualito, te quedaste igualito a bella Ey acá hablando serio Mi hija se parecía a bella El color de cabello, los ojitos O sea se parecía a bella Se parecía a bella, tú la bestia Baila con ella Sí Yo soy la bestia Vamos a bailar Ok mi saldo Ahora cuál quieres Valiente 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 Con la peluca roja Que linda mi amor Esa peluca te queda hermosa Ey se ve hermosa, se ve divina Se ve divina Hermosa mi vida Esa peluca me quedó divina Parezco con otra hija Dame una vuelta Valiente Y mis manos Y tu caballo A este disfraz le doy 10 Está hermoso mi amor Yo le doy un 10 también Bueno ya todos le doy 10 Sí ya todos le doy 10 Está hermoso mi amor Te divino ¿Cuál es el próximo disfraz? Paceta ¿Celicita? Voy a empezar a ponértelo Valiente En tu caballo Nos caímos valiente ¿Qué? Soy nina Soy nina Trabajosito Ese peinado Ese peinado Ese peinado te quedó divino Este yo sí lo voy a dar un mil El disfraz más lindo que te ha quedado hasta ahora ¿Ahora qué disfraz quieres? ¡Esa! ¡Esa! ¡Sí! ¡Esa! Ahora se va bailando Ok Ella se va bailando Con estilo Ok Mi hija tiene estilo Se fue bailando Ok Soy esa ¡Esa! 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 Pero la verdad está cool Está cool el disfraz Tú te sabes la canción de Elsa ¿Cómo es la canción de Elsa? ¡Esa! 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 Ok Este disfraz de 1 a 10 Le voy a dar un 8 No Un 10 ¿Un 10? Yo le voy a dar también un 10 Porque con todo se ve hermosa Ok Ya Ya me hicieron sentir mal Mi amor Te es hermosa Pero es que la peluca está más suave Yo le doy un 10 Un 10 a este disfraz Solo falta el último disfraz Que es el de la princesa Sofía Vamos a ver cómo le queda Soy princesa Sofía Soy mamá ¡Eeeh! ¡Qué princesa! ¡Qué princesa! ¡Qué divino mi amor! ¡Qué divino mi amor! ¡Ay! 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 Me gustó Ok Yo este disfraz de 1 a 10 Le doy un 1000 Porque se ve hermosa La verdad Todos le quedaron hermosos Con todo se ve como una princesa Yo sé que ella se va a poner Los disfraces Todos los días Cada vez que llegue al colegio Se va a poner un vestido diferente No crean que solamente Es ahorita por Halloween Porque la conozco Y todos los días Va a querer ponerse un vestido diferente ¡Qué lindo! Y bueno familia Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo, muchísimo A mí me encantó Me fascinó Estoy cansadísimo familia Grabar estos videos es agotador Queremos saber cuál fue el disfraz Que más te gustó a Salomé ¿Cuál? Un disfrazita ¡Ay! Tú tenías razón El de Valiente ¿El de Valiente? Te gustó más el de Valiente Sí Bueno mi amor Yo fue que te lo escogí Dar un beso ¿Favorito fue el de Cenicienta? El mío fue el de Central de Cenicienta Y el de Bella Y el de Isabela Obviamente El de Blancanieves Sí, el de Blancanieves Porque los otros dos parecen de niños Y comenta ¿Cuál fue tu disfraz favorito? El de Isabela Y el de Salomé ¿Cuál fue? Bueno amigos Y falta que Carlos y yo Nos probemos nuestros disfraces Pero si a ustedes les gustaría Que grabáramos la segunda parte De este video Déjenlos saber acá en los comentarios Para que Salomé reaccione A nuestros disfraces Y pues ustedes también los vean Y los que les queden Otro día Otro día Obviamente si ustedes quieren ¿No? Y ahora sí Sin nada más que decir Un beso Un abrazo ¡Nos amamos! ¡Chao! 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 Gracias.